Tras conocer una dolorosa cifra de 19 personas que se han quitado la vida en lo corrido del 2017, liderados por la Secretaría de Gobierno, varias entidades han decidido adelantar campañas y prestar atención psicosocial para evitar los suicidios. Desde el mes de marzo venimos adelantando desde el programa Infancia y Adolescencia en articulación con unidades amigables de Unicamfacauca y el ICBF unas campañas muy especiales. Esta campaña en prevención de los suicidios, estas campañas de amor hacia la vida, estas campañas de unión familiar, muchos de los casos o algunos de los casos reportados en el transcurso de este año se identifican que algunos de los suicidios han sido decisiones tomadas por temas sentimentales. El mensaje es que no importa si una persona tiene EPS o no, si está pasando por episodios con tendencia a suicida puede acercarse a unas unidades especiales en donde se brinda acompañamiento y apoyo en diferentes aspectos. Bueno, nos manifiestan que es un tema de soledad también. Muchos de estos jóvenes, por el trabajo de sus padres, se encuentran mucho tiempo solos en sus casas y no tienen actividades permanentes que les permita espacios con sus familias y sus padres de conversar, de hablar. Entonces, ¿qué queremos con esta campaña? Brindar ese acercamiento. Y decirles también a los jóvenes que no están solos, que tienen una administración municipal que los acompaña, que los escucha, que tienen entidades privadas como Confacauca, con unidades amigables. Finalmente, la funcionaria dio a conocer que desde el pasado mes de marzo se han visitado varias instituciones educativas en donde los frutos ya se han evidenciado. Existen colegios que han reportado una disminución sustancial de hechos victimizantes entre los estudiantes.